Zona Retro Select... ok, eso es... muy bien, notas 56, 56, yo creo que es para salir Memoria Desde James Bond, que enojó Bien, bien, bien Cable óptico y hay cables ópticos por aquí Porque no tengo nada en el inventario, a menos que ya lo traiga Me acuerdo que te podías meter el cable debajo de... La siguiente puerta está cerrada Sam, tendrás que utilizar tus ganzúas para atravesarla Música 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 Que, 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 que Que es ese símbolo de... Dilugios Música Si me acuerdo que tenía un pequeño video, no? De explicativo Música 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 Ok, ya me acuerdo como se activa Música 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 El hombre que la custodia tiene el código para abrirla, pero ha recibido órdenes de no cooperar. A pesar de ello, compénsele. Ok, le vamos a interrogar. De una manera al estilo Sam Fisher. Hola. Dios mío, ¿de dónde has salido? No me la estarás jugando. Ay, no aprietes tanto, que duele. Perdona. Vente aquí el oscurito. Dos, ocho, cuatro, seis, nueve. Ha sido un placer trabajar contigo. Lo mismo digo. Espera, mate. Dos, ocho, cuatro, nueve. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Estaba poniendo atención. ¿Cómo que no? Ok, 28, 469. Bien. La siguiente puerta está protegida con un escáner de retina. Estas cosas son baratas y casi imposibles de engañar. Por suerte, solo se trata de conseguir los ojos apropiados para el escáner y normalmente es un oficial. El caballero que está ahí delante está registrado en el escáner, así que convéncele para que te abra la puerta. No le puedo arrancar un ojo ya, como lo hizo Will Snipes en... ¿Cómo se llamaba? Es la microcóndula, esa película. Cambia mucho el HUD, ¿no? En la versión HD y todo. El juego está muy mejorado. Mejorado. Órale, ponte ahí, maldito. En estos juegos siempre de infiltración nunca recompensan mucho por matar, como en los Metal Gear. Según recuerdo yo, entre menos violencia y menos cadáveres de ejes, mejor. Como si hubiera sido un fantasma el que entró y salió. Hubo algo por el estilo. ¿Dónde está mi camarita? Me dijeron que podía espiar debajo de las puertas. Tu arma debería ser siempre el último recurso. La invisibilidad es tu mejor arma. Contamos con una red de fotocélulas en tu equipo conectada a un contador de invisibilidad en el satélite operacional. Si el contador está a 4, te ven más que a un anuncio de neón. A cero, eres la sombra de un fantasma. Ay, 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 el asombro de un fantasma. A ver. ¿Y de dónde carajos quieren que saquen la pistola? No he visto pistola en todo este rato. Este güey traía pistola. Ah, miren, ya aparece. Sí, 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 estoy viendo cómo... Carga automática... ¿Cómo era? A ver. Ok, ya. R2, ¿y con cuál disparas? R2, apunto. Y con esta, con R1, disparo. Ok. Me muero y toda la cosa. ¿Cómo carajos me viste? Bueno. Probemos de nuevo. A ver. Total y completamente invisible, ¿no? Carajos, tiene que estar la mira bien centrada, si no, no. Cámara bling, cámara bling, cámara blingado. 59 cargadores. ¿Cuál es la representación de cargadores? Creo que son balas infinitas, ¿no? Acá se va a hacer cargador. Sí, balas infinitas, me encanta cuando tienes balas infinitas en un juego. Ahora probemos otra táctica para evitar la cámara. Dispara a la caja de controles que está conectada a la cámara. Cámara blingada. L Dispara el lado Gracias por ver el video.